Noticia triste y lamentable, el fútbol colombiano se encuentra de luto y es que ha perdido a un ex futbolista y un ex técnico y comentarista deportivo, y este se llama Pedro Sarmiento. ¿Pero qué fue lo que pasó exactamente? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Lamentablemente, en esta mañana del 30 de octubre se confirmó el fallecimiento de Pedro Sarmiento, ex futbolista y técnico antioqueño de 68 años. A través de la plataforma de X se dio a conocer el lamentable fallecimiento, y es que Pedro Sarmiento en su época de futbolista fue campeón nacional en 1976 y 1981, al igual que con el América de Cali en 1985, con el Independiente Medellín y con el Cali. El Independiente Medellín lo despidió y realizó una publicación en su cuenta de X. El equipo de pueblo lamenta profundamente el fallecimiento de Pedro Sarmiento, técnico campeón con nuestra institución, valiente y luchador como el equipo que comandó para lograr una estrella que será inolvidable en nuestra historia. Fue lo que dijo el Independiente Medellín. Este fue el legado de Pedro Sarmiento. Sarmiento jugó con el Atlético Nacional entre 1976 y 1984, con el América de Cali. Con el América de Cali lo hizo entre 1985 y 1989. Con ambos equipos ganó varios títulos que lo llevaron a disputar varias veces la Copa Libertadores de América. También fue jugador de la selección colombiana, con la cual disputó eliminatorias sudamericanas del Mundial de España en 1982 y México en 1986. Como técnico se le recuerda por sus aportes a fútbol colombiano. Realmente es una noticia muy lamentable, que en paz descanse y muchísimas fuerzas a todos sus familiares, amigos y seguidores. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Noticias y darle like a este video, para que siempre estés enterado de todo al instante.